A pesar de que la industria editorial mexicana generó en el 2015 ventas por 10 mil millones de pesos, el sector se encuentra estancado y mientras que en el 2016 cerrará con cifras positivas, presenta un 2017 complejo. Así lo dio a conocer Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, al presentar los resultados de las estadísticas del sector editorial en México durante el 2015 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Logramos crecer, pero no logramos todavía llegar a los valores del 2013. Estamos en recuperación hasta el 2015. En 2016 los datos del primer semestre nos hablan de una caída, hasta ahora. No sabemos el segundo semestre, que tiene que ver con tendencias de venta, con ventas en en otro tipo de mercados. El segundo semestre siempre nos define mucho lo que acaba sucediendo en la industria editorial. No estamos en el mejor momento para la cultura, ya no estoy hablando del libro. No estamos en el mejor momento para la cultura, sin embargo, creemos que podemos mantener. Está difícil, la perspectiva no se ve de un crecimiento económico. Sí podríamos hablar de un posible crecimiento en ejemplares, en lugares a donde podríamos estar llegando. Esas son un poco las perspectivas que vemos. ¿Va a haber una mayor penetración del libro electrónico? Confiamos en que sí, hay una serie de esfuerzos dentro de la Cámara para acercar más a los editores, a las librerías virtuales y al desarrollo de libros digitales. Durante la presentación del informe anual se dio a conocer el inicio del Centro para la Innovación y Formación Profesional de la Industria Editorial. Tengo el agrado de anunciar el inicio de un importante proyecto para crear el Centro de Innovación y Formación Profesional de la Industria Editorial. Se trata de un centro especializado en materia de formación de recursos humanos, así como para el apoyo y fomento de la innovación de la industria en todos los procesos productivos de la cadena de valor del libro y las publicaciones periódicas. Este proyecto estará soportado por la oportuna adquisición de un inmueble contiguo a la Cámara Nacional que fue posible con la generosa aportación extraordinaria de afiliados que hicieran durante el año 2015. Esta casa ya la tenemos y la hemos bautizado con el nombre romántico La Casa de Alado. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García. Enviados. Notimex.